¿Qué es la evaluación de los ecosistemas del milenio? La evaluación de los ecosistemas del milenio es un proyecto que puso en marcha el antiguo Secretario General de Naciones Unidas, Cofiana, en el año 2001, con la idea de crear una nueva generación de políticas ambientales basadas no en los valores intrínsecos de la naturaleza, es decir, en los valores espirituales, científicos, incluido el valor de existencia de las especies, sino en los valores instrumentales, es decir, en la dimensión socioecológica de los ecosistemas y la biodiversidad. La idea o el mensaje fundamental que trataba de transmitir es que el bienestar de la población humana en este planeta, queramos o no queramos, depende en último término de los ecosistemas y la biodiversidad que alberga. En España, en el año 2009, lo puso en marcha la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, con la idea fundamental de transmitir a la población española que, de conservar sus ecosistemas y la biodiversidad, va a depender el futuro, no solamente de estas generaciones, sino también de las siguientes generaciones, su bienestar. Básicamente, lo que la evaluación de los ecosistemas del milenio ha tratado de poner de manifiesto con datos empíricos es cómo en los últimos 50 años las transformaciones que las políticas económicas que hemos puesto en nuestro país ha afectado al bienestar de los españoles. El mensaje más importante que trata de transmitir la evaluación de los ecosistemas del milenio es que el modelo actual que hemos desarrollado en nuestro país es insostenible. ECON Otro ECCCON does ESGOL Y ESGOL